Estando contigo Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esa vida que tengo y no quiero vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las olas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en el pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz Tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las olas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en el pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento